Cuando te hablen de mi y el orgullo te duela Se que vas a decirles que ya ni me recuerdas Que no existo en tu vida, que soy un fracasado Que tu vives feliz y que me has olvidado Pero a mi no me engañas, te conozco y bien sabes Que no ha muerto el ayer, el amor que inventamos Lo llevamos tatuado en el alma y la piel Pero a mi no me engañas, y aunque digas mil cosas No te voy a creer, me lo dice tu cara Y esa triste mirada que deseas volver Cuando te hablen de mi y si llegan a herirte Se que vas a decirles que tenias que irte Que no soy de tu tipo, que no soy de tu talla Y que has sido tu quien ganó la batalla Pero a mi no me engañas, te conozco y bien sabes Que no ha muerto el ayer, el amor que inventamos Lo llevamos tatuado en el alma y la piel Pero a mi no me engañas, y aunque digas mil cosas No te voy a creer, me lo dice tu cara Y esa triste mirada que deseas volver Me lo dice tu cara Y esa triste mirada que deseas volver Me lo dice tu cara Y esa triste mirada que deseas volver No te voy a creer, me lo dice tu cara Y esa triste mirada que deseas volver